La ceremonia se realizó en la parte frontal del Ministerio de Defensa y estuvo cargada de momentos dedicados a resaltar la figura de Mella. Una obra teatral alusiva al Patricio y las voces de 600 guardiamarinas declamaron el himno nacional. ¡Y del mundo a la paz, contendemos nuestro invito, glorioso pendón! ¡Salve el pueblo, que en cambio y fuerte, a la guerra, polícias, a la sol! Los altos mandos militares, ministros y personalidades participaron en estos actos de recordación de Matías Ramón Mella. El ministro de Defensa en su discurso resaltó la figura del Patricio. Se adquirió a la sociedad secreta la Trinitaria, siendo más tarde designado por Juan Pablo Duarte para procurar atención con los revolucionarios reformistas haitianos que perseguían el derrocamiento del gobierno haitiano. William Muñoz dijo que por orden gubernamental se realizó una inversión de 70 a 80 millones de pesos en la construcción y remozamiento de varias obras en el Ministerio de Defensa. Entre las que se destacan el remozamiento de la Casa de Guardia, de la recepción, del edificio principal, del Salón Independencia, del Salón Restauración y las áreas verdes. Ernesto Trinidad, Informativos de Leantillas.